Allegiance Stadium Las Vegas, Nevada Este es uno de los estadios de la Copa América Mirá lo que es Un canto Que de noche parece un Bojo 208 Bien, y acá está moviéndolo De Mataveros En Street View No, mirá que lindo que es Mirá lo que sé Ahí está tocando María Becerra María Becerra, sí Featuring Trueno Mirá, podemos acercarnos Mirá la joda, eh Están todos bien en la suya Me encanta Ah, te echado Y debe tener aire acondicionado De un día de un día de... Espera, si Cuatro, seis, pleno No, es cierto Sabé que ese muere Claro, lo meten aire acondicionado Y ni nos vi Bueno, acá el estadio de llamarada Pod Le pedimos a Ray Bond O sea, que estamos nombrándole eso ¿Por qué no? Ahí te venden las entradas Pero nadie compra Vamos a ver El Archie Ahí tiene el estadio Mirá, mirá que es hermoso Mirá el techo que se abre Claro ¿Vos te gustaba el vidriado? Mirá lo que esto es Igual, sigo prefiriendo el de Las Vegas Todavía Me gusta más Todavía, hay más, hay más Dame un 3D Un Sweet Había un Nueva Orleans después Mirá Mirá los autos Ese auto tiene la cola peluda Bien, vamos al próximo Este está bueno Pero es muy llano Banco de América North Carolina Mirá, este parece más argentino Esa Pero parece la cancha de Racing De Temperley con esos colores Mirá Así va a ser el estadio de Temperley El nuevo Veranguer Sí, me dijeron que cuando Temperley se venda Si ven bien Esto es la avenida Perón De Temperley Esa es lo más, mirá El Children's Mercy Un hospital Piedad por los chicos Sí señor Un hospital Tiene un nombre tremendo de hospital Mira qué raro Mirá de verdad La arquitectura del techo Qué lindo Qué lindo los estadios que se mandan Y después de esto Podemos ver los de la Copa del Mundo Los que están manchados de sangre Eso Lo de la que viene Exploria Ese si no sé qué es Orlando Orlando Este no es el de Este es el de Sacachifas ¿Por qué todo lo que está en Florida Usa colores medio No, este me parece que es del Orlando City Ah no, Orlando City Pero está en Florida Sí, es Orlando City Sí, es este Un color polémico Nada del otro mundo El Allegiant Bueno, yo creo que Hasta ahora el Allegiant Sí, para mí también Me ganó todo El estadio Cabeza de Flecha En Kansas Y estas cosas Es sacarle capacidad Por belleza, ¿no? Hay estadios llenos de los Chips Hay mucha gente en Estados Unidos Get out Sí, hay mucha gente para Tofu Y este es la cancha El nuevo Independiente Independiente Me gusta esta foto Bárbara Lo hicieron hace poco Mirá, lo dejaron chiquitito Al Liverpool, ¿eh? Al Anfield Park Chips Los jefes de ¿De dónde? De Kansas Kansas Chips A ver qué otros hay No estás mirando Vistas en 3D Como en Street View Pero este no es muy 3D, ¿eh? ¿Kansas? No Ah, es el de Kansas Sí, es este de Kansas Este de Independiente Pero acá está No, este es todo Este es de Baseball ¿Qué es esto? Ah, está al lado, mirá Ah, está Creo que era de Nervanda A ver, 71.000 El nuevo de San Lorenzo Va a tener 40, 42 ¿Y Take your match? ¿No hay un video De cómo se cierra Y se abre el estadio? ¿El techo? CJ El de San Andreas, ¿no? Claro A ver, mostrame Cómo se abre Y se cierra el techo Rise up Closing Rube Closing Mirá, aquí está En English Todo, ¿eh? ¿Cuánto duro, eh? 10 horas Tardá, vos mando Era malísimo el estadio Igual 35 segundos No abre el cierre, seguro No, es un timelapse Claro Mirá Ahí está Ahí está Oh, qué Parece una película De science fiction Ah, está buenísimo Mirá, boludo ¿Viste el Bernabéu? Como esconde Tiene, no sé Si cuatro Los cinco estructuros De guarda en el campo De juego ¿Vos lo sabías? Sí Es increíble Tremendo Viste, boludo Que se hace el coso De Mercedes arriba Sí También vale mencionar Que si Mercedes Nos quiere Sponsorear Estamos dispuestos ¿Vos sabés manejar? Yo tengo rejí Pero vos también Tengo, tengo Tengo Podemos manejar Por la ciudad Un Mercedes Andando en el Mercho En el Mercho Escuchando Percho Hoy quiero dormir Pero con todo en tu pecho El Levis Stadium No lo vimos Levis también Ahora se viene el frío Unos buenos jeans Una campera de jeans Mandanos tres jeans Mirá Ahí tenés Mirá Tiene un costado Como la cancha de boca Así Exactamente El atlético Rafaela Igualito En la pantalla Enor Tremendo Mirá la largada Él te pone Volvé al futuro De noche Mirá Todo Muy buenas Terminaciones Santa Clara Es ahí Cerca de Los Ángeles Santa Clara No es en California Cerca de San Francisco Me parece Vamos a buscarlo Cerca de San Francisco Bien, bien, bien Solo con eso Te degradaste la Green Card Estaba de la Universidad De Spinnick Estaba de Massachusetts Está inflado Es un inflado Mirá Tiene un Angry Girl Lo metés a la pileta Y explotas Claro Tiene un Angry Girl Y todo se fue el Super Bowl Por lo menos un Super Bowl Se fue en todo A ver, ahí lo tenés al atardecer Bien romántique Sofie Stadium El estadio de Sofie ¿Qué es Sofie? Me resuena Sofie Pero no me acuerdo qué es California Inglewood La bola de la Inglés Vos sabés, eh Poné satélite A ver W. Luther Scribner Chatman 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 Acá vemos una escalera, eh Bien, elegiste Justo El que quería mover toda Mirá, podemos movernos Por la escalera Ojo Ojo Y entremos acá No, mirá si tocaste eso Tres meses preso No, no tocamos nada Solo vemos Mirá, estamos entrando al lobby Hola, ya llegamos Abrime Ortiva Mirálo acá Oh, ¿es esto en el estadio, no? Sí, boludo Parece una... No, en realidad Ah, boludo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Igual se ve bien Ah, lindo está Ahí Me sigue gustando el de Las Vegas Pero bien Igual Mirá si se cae El punto ese Con los patines No me gusta el Sofie Stadium, eh Sofie tenía que conseguir un estadio Y lo consiguió Este sigue en la temática verde Este es de perro, ¿no? Claro Esta es la temática Verdo Laga Tranquilo, vestuario El Austin Football Club Nos juegan un carajo Y tienen... Si está en la MLS ¿Dónde está? Quiero ver el Austin ¿En qué posición está? Anteúntimo, bueno Te salvan los Saunders Decía todo El Ethan Saunders está peor Chopalich Del LA Galaxy Viene como goleador Y mirá quién está acá El Alien Y el Niel Andrés BetLay Chegues 2000 y pico de género NFL de vuelta Ahora sí, te toca ahí arriba No, es para ir a hacer bullicio No vas a ver una choronga Y lo ves por las pantallas El Quilombo lo haces igual Ellos van a comer A tomar cerveza Y me parece ¿Cómo salió? Lo veo después ¿Cómo salió? ¿Qué? Hard Rock Este viene en Miami ¿Este es el del Inter? ¿No? No, no sé cómo se llama No se llama Miami No se llama Miami ¿Mirá lo que? Se juega la carrera de Fórmula 1 Esto es NASCAR, ¿no? Igual hay muchas categorías de NASCAR Así que tranquilamente podría ser Está lindo, ¿eh? También debe ser de NFL Me hace Dos pantallas ya Si hay algo que son los gringos Sonopudente ¿Quién será el último? Me quedo con el Aleix Todavía Oración Subtitulado Adiós